Declaro formalmente inaugurado el ciclo escolar 2014-2015 a través del cual se abren de nueva cuenta las escuelas para 253.150 campechanos. Hoy que Campeche los entrega a esta nueva escuela, hoy que Campeche, fíjense viendo, los 253, guarden silencio por favor, y concéntrense en la atención, cuando un adulto está hablando, siempre hay que tratar de conservar la atención. Hoy, de 253.150 campechanos que regresan a las escuelas, 108.000 están recibiendo un paquete como este. Llevarle a 108.000 jóvenes con el esfuerzo y el apoyo del gobierno del presidente, Enrique Peña Nietzsche.